¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! Y le comienzo a hablar y le digo ¡Hey! ¿Lo ven que andaba en Italia? ¡Sí, sí! Todo extrañado viéndome va ¡Allá anda acá, pues! ¿Ya saben quién es, Vale? ¿Sí, Irm? ¿Vos sos chiste, Vale? ¡Sí! ¡Ah! ¡Funciona! Estaba esperando a gente tener el réptido para darle vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ratito! ¡Tiene que ir todo! ¡Tiene que ir todo! ¡Calmada! ¡Y ya tenemos como 3-4 horas para andar acá! ¡No! ¡No me casaré por eso! ¡Sí! ¡Por eso calmada! ¡Calmada! ¡Anda a abrazarlo, pues! Vale, yo quiero abrazarle ¡Vale, gente! ¡Después, después! ¡Calmada! ¡Que no venimos solo en la rueda! ¡Calmada, calmada! ¡Dale, pues! ¡Abrázalo! ¡Decíles! ¡Sos mi héroe! ¡Te quiere dar un beso! ¡Besos! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Besos! 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 ¡Pack! Ahora si me den un amigo ¡También el payaso! ¡Besos! 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 ¡Besos, que es el payaso de básica! para mí por ahí mismo no vale la pena el baile y bailar a la vez a la vez a pedirle un baile que se va a poner música para bailar que o bailarina Oye, yo voy a decir que es qué hora el show también. Está bien, pregúntale. Entre media hora dicen que va a comenzar. Media hora. Pero si entramos vamos a perder mucho tiempo. Vamos a hacerlo malo. Tira como una hora. Como una hora de aires. Que le tiramos. Te dejamos así el circo. Dejemos a mí silbilar. No vamos a disfrutar de nosotros. En el circo de Cocolito sí me gustaría trabajar. digámosle digámosle y hago malabares yo le digo vamos a perder mucho tiempo le decimos que vamos a regresar y un monociclo yo para que te quiero voy a ser sinceros soy chistina y soy payaso quiero sentirse como que trabajó un día con cocolito eso quiere sentir ya no los quieres yo he estado en tres circos así en el país dime yo ahora usted quiere que sea cuatro ajá, acá va ya con esto sería el cuarto se te va a cumplir tu sueño ¿cuándo me dio el abrazo y yo? porque yo solo estén en olvidada ya de que dicen que él estuvo bastante grave si estuvo grave es de que si va pero pero es que yo lo conozco de aforita más o menos y es algo pesadito es como como la tenchi celibre más o menos de que son por fuera pero pesadito para no estoy diciendo que sean así la tenchi celibre que nos pasaba llevando cuando llegó allá o no estábamos la contratamos una vez para el show allí en el canal a nadie a la madre y pesado men pesado y agarraba a los bichos como hey tráeme eso así men y cuando pasó que quería tomarte fotos después del mismo show abran paso y el dios solo en la tenchi celibre no se dice ni fotos ni nada y ahora ay miren a ver a ver a ver a ver a que hora vienen los famados que pues a perder 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 no pongo al vice para ver y aquí no lo encontramos el vice es que esto es de entrada ya 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 corre maje porque te viniste adelante pues hasta ustedes allá y nosotros aquí de qué les sirvió esta vez el primero pamados siempre bruto vaya chistín 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 chistán 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 Ah, ya empezaste mal, papá. Ah, está nervioso, está nervioso. Ya no te voy a vacilar, hoy sí está bueno. Es que se ve que está el show de payaso. Hoy sí, vamos, pasármela. Estábamos dando tiempo para que pusieran la música. ¡Ahí está! ¡Todo fue la pena! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, uy! ¡Cuidado, ay, 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 mamá! ¡Levanta de vuelvo a alguien! ¡Al circo! ¡Al circo! ¡Venga, se los haga lo máximo! ¡Uy, cuidado! ¡Por acá! ¡Despedida, viva! ¡Uno, te ponemos ahí y salen a la venta! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, cuéntame un aplauso! ¡Cuéntame un aplauso al fallazo! ¡Las tizas quieren bailar! ¡Uy, uy! ¡Eso, y todo está en el parro! ¡Que bailen las tizas! ¡Un aro, no un juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenete, boleto, 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 boleto! ¡Buenete, boleto, 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 boleto! ¡Muy empapado! ¡Jongel ha traído lo mío, va! ¡Cabal! ¡No, por qué bailen las tizas! ¡Los boletos hay y salen a ver! ¡Ya le dije la música! ¿Qué hay? ¡Ah, lo traen! ¡Al circo de Congolito! ¡Vamos, vamos a tener! ¡Vamos! ¡Ey, ay, ay! ¡El trabajo le están haciendo a Congolito! ¡El super show de Maravillitas! Amar que se levanta porque ni modo ¡Ey! 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 ¡Aja por eso! ¡A una sola rueda! ...para tener una fiesta de ese macho Ustedes gratis Cuidado, cuidado Ustedes gratis Pásenle, pásenle, pásenle Está que está floja, de verdad A ver si sale, a ver si sale ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hombre, palmado! ¡Este es bruto! ¡No es bruto, Julio! ¡No es bruto, vos! ¡Este es palmado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, vos, Angie! ¡Hijo, te gusta, vos! ¡Oh, dame! Otro coco, güey. Otro coco, güey. ¡Ya bajaste! ¡Ey! ¡La limosa! ¡Estás pidiendo la limosa! ¡Almán es de la limosa! ¡Llimosa! ¡Llimosa con sal! ¡Llimosa con sal! ¡Llimosa con sal va a ser el chocho! ¡Todas las chicas de cuatro procesos! ¡Yo paso la puedo dar a cambio! ¡Vaya, bella, becha! ¡Ah, seguí! ¡Dile, bella, beza! ¡Diana, Diana! ¡Vos, mamá! ¡Perreo, mamá! Aunque sean las nalgas movidas de arriba. ¡Déle, déle, déle! ¡Usted es la mera, mera! ¡Usted es la mera! ¡Ey, Mari! ¡También usted, mamá! ¡Aunque se quebra la tarima! ¡Dele! ¡Suscríbete al canal!